La Feria Internacional del Libro 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 de Bogotá Telecom del 20 de abril al 2 de mayo en Corferias No sabes lo que refresca un libro Ven a la 23ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, ETV del 11 al 23 de agosto en Corferias y celebra con nosotros el Bicentenario Nacional La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ecopetrol es el evento de promoción de la lectura y la industria editorial más importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina en el que cada año editores, libreros, escritores y lectores se dan cita en torno a los libros y la lectura Nosotros en la Cámara analizábamos la situación de las ferias en Colombia qué había de ferias del libro en Bogotá había una en el Parque Santander pero tenía una connotación que eran como libros de segunda entonces empezamos a estudiar qué ferias había en el mundo y encontramos que Alemania, la famosa feria de Frankfurt había ferias en España, en México, en la Argentina, en Brasil llegamos a la conclusión y especialmente yo digamos en ese momento como presidente que debíamos comprometernos en una feria internacional del libro La contribución de la feria a la formación de lectores es bien importante porque es animar la lectura con base en el encuentro que se produce en la feria entre lectores y escritores Se ha logrado que los autores no sean unas figuras encerradas en su propio ego y en su propio mundo y tengan que entrar en contacto tanto con los lectores como a los demás autores que pueden convertirse si uno tiene el alma lista pues en influencias tan importantes como los autores muertos como los novelistas rusos del siglo XIX Murió Ángel Cuervo su hermano que era como él un hombre noble puro y yo le dije qué pena soy el chico la fotocopiadora del New York Times me pregunto qué está haciendo usted ahí y él me dijo entonces yo estoy presionando aquí los bombillos para que hagan los titulares del periódico del New York Times La celebración del cumpleaños número 25 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá recogió los frutos de un esfuerzo conjunto en el que participaron 420 expositores la Cámara Colombiana del Libro Brasil como país invitado de honor y Corferias antecipaba la dimensión secreta del país En el marco de la Feria se realizaron un total de 939 eventos 872 eventos dentro de Corferias y 67 en diferentes sitios de la ciudad en los que participaron más de 400 invitados entre escritores, periodistas, poetas, ilustradores artistas, entre otros Para mí dirigir la Feria Libro de Bogotá es un reto profesional todos los días es una responsabilidad tener al frente uno de los proyectos culturales más importantes del país y sobre todo tratar de reinventarla todos los años tratar de que sea como una aventura nueva como un proyecto que no se agote El libro que estoy leyendo se llama Nubes de Abril la historia se llama Alexandra Mora Hernández es colombiana es de la editorial Oveja Negra el libro trata de una cirujana plástica que se enamora de uno de sus pacientes Brasil como país invitado de honor contó con una delegación de 130 personas entre escritores, artistas, ilustradores y chefs la potencia suramericana contó con 3.000 metros cuadrados de exhibición en corferias y su librería con 30.000 libros el 40% de ellos traducidos al español me parece que el componente del país invitado de honor no solamente le abre el horizonte a los visitantes en el sentido de conocer otras literaturas sino que es una mirada integral de la cultura de un país que enriquece a cualquier ser humano pues los países invitados a la feria del libro los más destacados a ver, yo creo que habría que subrayar la presencia de Francia yo creo que Francia tuvo una presencia muy juiciosa y sobre todo porque Francia entendió muy bien que la idea de un país invitado es que traiga representantes de todas las áreas del conocimiento y por el otro lado había que hablar también de digamos de países que tienen menores posibilidades económicas y si se quiere culturales para tener una representación muy significativa y recuerdo que con especial aprecio a Centroamérica Centroamérica hizo un esfuerzo y se hizo una selección también digamos rigurosa con intelectuales de cada uno de los países Centroamérica La literatura infantil realmente siempre ha estado presente en la feria desde su primera versión hubo un pabellón que fue administrado entre la Fundación Rafael Pongo y la Asociación Colombiana para el Libro Infantil hasta el último tiempo donde yo creo que que hemos fortalecido y ya establecido un pabellón infantil de altísima calidad Cerca de 160.000 personas de público general y 35.450 niños, niñas y jóvenes de colegios visitaron la exposición en homenaje a Rafael Pongo En la Feria del Libro de Bogotá la poesía siempre tiene su lugar hay algunos eventos que recuerdo como muy importantes como por ejemplo cuando la Feria del Libro fue consagrada en México vinieron poetas mexicanos muy buenos y hubo una lectura de poesía muy concurrida en un lugar muy bonito del pabellón de México y hubo un contacto muy interesante con el público Yo creo que lo que ha hecho la Feria desde el año pasado abriéndola al público gratuitamente un viernes el segundo viernes de la Feria yo creo que eso es para quitarse el sombrero porque eso es lo que le dice a la ciudad esta Feria es suya a la Feria vayan a comprar o no vayan a comprar está yendo la ciudad y eso para mí pues realmente no solamente fue una cosa muy conmovedora sino que entendí de alguna manera lo que significa un espacio para los libros en una ciudad anualmente El encuentro este año fue de lujo total periodistas de la magnitud de Sergio González periodista mexicano importantísimo Nuestra conversación apunta sobre todo a entrever cuáles son las posibles soluciones para esta situación adversa que desde luego vamos a presentar y vamos a tratar de diagnosticar lo mejor posible periodista brasileño que denunció la muerte de Chico Méndez su aventura tenemos un público que ya nos busca yo creo que paralelo y gracias árbol frondoso que es la fe de hoy en el nuevo votazo este encuentro internacional y periodismo se va a volver una referencia internacional importante también que es que se va a volver a la fe la fe de la fe de la fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.